Se registró un terremoto de magnitud 5 y 7 en el sureste de Perú. Según los hallazgos del Servicio de Monitoreo Geológico Estadounidense, USGS, el terremoto tuvo un hipocentro a una profundidad de unos 13 kilómetros y un epicentro en la región de Madre de Dios. Actualmente no hay informes de daños a personas o a cosas. Gracias por haber escuchado este video de hoy. Un saludo desde Italia. Bye bye.